Torno está grabando, apretando ya lo de la foto, ¿qué tiene un Samsung? Ojo que, pues la agarrará, eh Mira, 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 que espectacular Estem aquí a la pasera de la venta varana de Vinaros Que viene, que viene, mira, mira Ojo a la pasera, que espectacular, chiqués Que ruidera, que ruidera Ojo, Juan, gente que acaba aquí, que volás Ojo, no me fotró con de mar, que mono me agrada, eh Mira, 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 mira No tragará, no, total ahí, bueno Ojo, 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 que estoy grabando Espectacular, espectacular Que viene, que viene Que viene, que viene Mira que ruidera Ojo, ojo, ojo Mire, corre, mire Mire, mire, mire Mire, que encontrá Mire, irá por el otro costado Va, que salta, que salta, que salta Ya salta, ya Mira la barbaridad Ya está aquí, ya Ya está aquí No pases, no pases No pases Ya salta, ya Aquell del coche volía ser valent Ojo, ira, 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 que barbaridad Ojo, ira, 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 que barbaridad Ja, caramba Ja, caramba Debo, ira, 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 ira No pases Ojo, ira, 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 ira Trust